Bueno, vamos a calcular el descuento, aquí pone 20, es que ya le he puesto el formato porcentaje, entonces si ahora escribo 0,2 no me pilla el 0,2 pues ya le he puesto el formato porcentaje, ahora después de poner el formato porcentaje tengo que poner 20, para que me haga el 20, ¿vale? O sea que también podéis hacerlo así, ponerle el formato porcentaje y luego escribir 20 ¿Cómo calculo el 20%? Pongo el igual y digo Fiarse bien que quiere aprenderse la fórmula de memoria, tengo que darle y multiplicar el porcentaje de descuento y yo le doy con el ratón, ni me tengo que saber la celda Que la gente dice, que me tengo que aprender la celda de memoria, y yo que no, que cada hoja es distinta, por el total Y le doy a intro, 13,26 ¿Por qué se le hace descuento a una empresa? Porque me pide siempre, si me pide siempre, hago descuento, ¿sí o no? Venga Bueno, pues A la factura A la cantidad de la factura Restándole el descuento se le llama base imponible ¿Vale? No es imposible A mí es imposible si no tiene dinero para pagarla ¿Vale? Base imponible ¿A que no la ha hecho todavía? La madre te parió Igual Le doy a esta celda que es el porcentaje, la multiplico por el importe, le doy a intro Ahora, la base imponible es lo que me he gastado menos el descuento Sería igual a Esto Menos Menos Esto Lo que tiene que pagar menos es el... Lo pongo otra vez ¿Cuánto tengo que pagar yo? Tengo que pagar 66,3 Pero Me quitan El descuento Pues entonces tengo que pagar menos Tengo que pagar 53,3 euros nada más Ahora me va a dar tú los 5 céntimos ¿Lo lleva ahí o no? Sigo Venga, ahora hay que poner aquí IVA ¿El IVA cuánto habíamos dicho? El 10, ¿no? ¿Y vamos a poner? No, no, el 30 no existe ¿Y yo? Está ahí, digamos un toro y diga IVA 30 10% ¿Cómo calculo el 10% de 53? Que es 5,3 Eso lo sabe todo el mundo Pues le pongo un igual Y le digo 10% de 53 Y le doy a intro ¿Vale? Y ya solo me queda el total ¿Qué sería? Esto Menos Esto Y ya está ¡Uy! Otra vez con menos ¡Illo! ¡Que el IVA te lo suman! ¡Que te cobran de más! ¿Qué llamadillo? De hecho que te quitan el IVA Y ya estoy pensando en que te quitan el IVA ¿Y el total? Y el total es ese ¿Cómo lo ha hecho? El total es sumar Tiene que sumar La base imponible más el IVA? Y ya está ¿Qué tiene de buena hoja de cálculo? Que esto le sirva a Gregorio ya hasta que se muera Solo tiene que cambiar los números ¿Y el IVA? ¿Y cómo ha hecho el IVA? ¿El IVA? No, hasta que esto no se termina no sale ni Dios Tiene que esperar Aquí somos un equipo Tiene que multiplicar No, si fuera una piña Tiene que multiplicar La base imponible Por el porcentaje Le da intro Y ya está Y luego suma Ya está Vamos a ir ¡Gracias!